¡Hola! Yo soy Frida, bienvenides a mi librero. Oigan, no sé si ya lo están sintiendo ustedes, pero yo ya siento que se acerca muy rápido el fin de año y estoy un poco atrasada en mis lecturas, entonces siento que aquí es cuando empieza a pegarme a mí el rush de querer leer lo más que pueda. Muchas veces tengo muchos libros muy grandes que pues eso hace que sea complicado porque pues sí, sí leo, pero pues no abona tan rápido a mi meta. Entonces para este video, pensando que tal vez ustedes también puedan estar ahí o estén dentro de un futuro cercano, decidí traerles mis recomendaciones de libros que se pueden leer en un día. Les voy a traer 10, creo que tengo más que recomendarles, pero esta puede ser la primera parte. Les voy a ir trayendo poco a poco y también estoy buscando leer un poco más para traerles más recomendaciones al respecto. Pero sí les traigo 10 muy buenas lecturas que creo que valen bastante la pena y que son de distintos géneros, entonces voy a comenzar con ellos. El primer libro del que les quiero hablar es uno que leí recientemente, más o menos, creo que hace menos de un año. Y ese es Galatea de Madeleine Miller. Este libro es súper, súper cortito, así es que no les puedo contar de que muchísimo y creo que de la mayoría de los libros de esta lista. Pero creo que es una gran audición a la colección que tiene Madeleine Miller, me gusta bastante. Habla acerca de Galatea, que es una estatua y que según yo está involucrada en Pygmalion. Si mal no recuerdo, la verdad es que no soy tan conocedora en mitología griega, ¿ok? No me odien, pero según yo sí. Y su siguiente libro, la siguiente novela que está escribiendo es acerca de Pygmalion, entonces yo estoy emocionadísima. Me gustó bastante según yo. Esta historia es una republicación según yo, eso es lo que yo sabía. Habla pues justo de esta estatua que fue creada por el escultor y que él la veía como su propiedad. Es muy interesante, es, les digo, muy muy cortita y pues sí, este de hecho en menos de una tarde, en una sentada podrían leer. Continuando, les traigo una opinión medio impopular. Pero es que yo nunca me subí al tren de Fangirl. La verdad es que cuando estaba muy popular fue cuando tuve un slump como de año y medio. Y ya después como que yo llegué leyendo otro tipo de libros. Entonces sí, conocía su existencia porque todo el mundo hablaba de él, pero nunca le di una oportunidad. La cosa es que cuando sale el manga, yo dije de que, ah, pues quiero ver el arte. Nunca había leído un manga, creo que este es el único manga que he leído en mi vida. No sé si esté bien clasificado al respecto, porque sí tiene un estilo muy asiático, pero no lo sé. No sé qué opinan allá afuera la gente, pero la cosa es que yo quería ver el arte y de repente me caché terminando el primer volumen. Entonces me gustó, me gustó bastante. Y dije de que, oh my god, ok, entiendo el hype, necesito saber qué sucede. Y agarré el libro, lo leí esa misma semana y no me gustó tanto como el manga. Entonces yo vengo a recomendarles los mangas de Fangirl. Creo que la magia del manga es que el ritmo es muchísimo más movido. Y yo amo a Levi, ¿saben? Me encanta también Kat. Creo que es un gran ship y pues sí, creo que también es más fácil de leer. Si son fans de la historia, tal vez ya lo leyeron, pero si nunca le han dado una oportunidad. Es una gran manera de leer un libro más en su lista, pero también es una gran historia. El siguiente libro que les traigo es En Every Morning, The Way Home Gets Longer and Longer de Freddy Bagman. Este libro también lo leí a finales, creo que del año pasado. Me gustó bastante. Sí es una historia que te rompe el corazón, es muy muy cortita. Pero es bastante conmovedora. Seguimos la historia de un abuelo que está hablando con su nieto porque él sufre de Alzheimer. No es spoiler, estoy tratando de pensar qué les puedo contar porque creo que dura como 20 minutos el audiolibro. Él tiene Alzheimer y está hablando con su nieto al respecto de esta enfermedad. Vamos viendo el proceso de aceptación que tiene el abuelo dentro de su cabeza. Es bastante interesante, pero es una gran lectura que siento que no he visto tanta gente recomendarlo. Y pues aquí estoy yo para recomendarlo. Y si todos estos libros se les hacen cortito, les traigo el libro más cortito que yo he leído en mi vida. Ese es The Egg de Andy Weir, que si se les hace medio conocido el nombre del autor, es el mismo autor del Marciano y de Project Hail Mary. Este creo que es de mis historias favoritas de él, si no la más favorita. Y es bastante decir porque dura 3 páginas, creo, si mal lo recuerdo. El audiolibro creo que dura 8 minutos. Entonces es cortitito, pero es algo muy interesante que siento que yo ya había escuchado. No sé si a partir de esta historia se hizo popular. Pero es una persona que muere y lo interesante es que te está hablando en primera persona. Entonces te dice que falleciste tú. Y llega con Dios, de alguna manera. Ya saben que yo no soy religiosa, así es que no se asusten. Realmente es una manera de ver la filosofía de vida y la unificación de esto. De que hablan todos los maestros espirituales de que somos uno como raza humana. Bueno, aquí lo explora. No puedo darles mucho más porque es muy muy corto. Entonces sería un gran spoiler lo que les pueda contar. Pero es bastante interesante. Es sci-fi. Entonces se disfruta. Les digo, es cortititito. Sí está en Goodreads, así es que yo sí lo cuento como un libro. Pero pues sí, lo disfruto bastante y sé que sí está en español. Así es que pueden aprovecharlo. No estoy segura cómo se llama en español. Pero si está la portada en español se los voy a poner aquí. Si no, les pongo la etiquetita del nombre en español acá abajo para que lo puedan tener en dato. Pero es una gran historia. Pues en ocho minutos la leen. Así es que un libro menos para su meta lectora del año. Mi siguiente recomendación es leer a Pablo Neruda. Si siguen mi canal saben que este año apenas me enteré que era una persona deleznable. Pero sus poemas conectan mucho conmigo. Mi proceso de pensamiento es que ya está muerto. Así es que no puede ganar dinero de que yo les recomiende sus libros. Porque sí era muy bueno. Sí era un gran poeta. Lamentablemente estoy harta de los hombres blancos. Por eso estoy tratando de buscar. Y este año creo que lo he logrado leer más mujeres. Pues sí, ahí está el struggle. Y de cualquier hombre blanco. Inclusive de la actualidad también pudiésemos escarbar y sacarle algo. La verdad es que era una persona horrible Pablo Neruda, ¿ok? Pero yo me siento muy vista con su poesía. Y me siento terrible de que me guste. Estoy tratando de justo como tener paz al respecto. Entonces les digo, ya falleció. Ya no le estamos dando dinero. Yo les recomiendo leer 20 poemas de Muer una canción desesperada. La versión que no trae explicación. Solamente que sean los poemas. Porque yo cometí el error. Le regalé a mi mejor amiga este poemario. Y la de ella sí traía estas explicaciones. Y mi amiga estaba ahí de que, no, yo lo voy a terminar. Y yo como, no, solo lee los poemas. Entonces no lo disfrutó tanto el proceso. Porque puedes agarrar y ponerte a, siento yo, al menos así lo veo. Como que querer darle una razón a los poemas y todo esto es pesado. Entonces yo prefiero leer la poesía y quedarme con lo que siento. No la analizo. Y pues 20 poemas de Muer una canción desesperada. Es literalmente eso. 20 poemas. Es muy, muy corto el libro. Yo lo leí en una sola noche. Aunque sí es más pesado leer poemas, ¿saben? No, les diría de que, uy, en 20 minutos lo acabé. Sí, tardé como unas dos horas. Porque yo estaba ahí de que sintiendo los poemas. Pero pues es muy corto. Entonces creo que cumple la función de este video. Y pues es otro género literario. Que siento que la gente de repente no le da tanta oportunidad. La verdad es que sí son muy bonitos los poemas. Esta es la manera en que yo recomiendo iniciar con Pablo Neruda. Porque sí tiene otros poemarios que me gustan más. Que tienen los poemas más icónicos de Pablo. Pero esta es una gran manera de ver si funciona para ti. Si no funciona, pues ya leíste un libro más. Y creo que la poesía para mí fue un género de la literatura. Que también me ha hecho encontrarme a mi misman. No sé. Creo que es una gran recomendación para este video. Regresando un poco a los cómics. No les quise recomendar Hardstopper. Porque ya les he recomendado mucho últimamente Hardstopper. Así es que pensé en otra gran historia queer que les puedo traer. Y esa es de T-Dragon Society. He leído los tres que creo que están afuera. No sé si un cuarto ya salió. La verdad es que soy muy mala con los libros que van saliendo, ¿ok? Pero según yo estoy al día en esta serie. Y me gusta un montón. El arte es precioso. De verdad es de las cosas más bonitas que yo he visto en mi vida. Y justo pasó lo mismo que con el manga de Fangra. Yo dije de que, ah, pues a verlo. Están lindos los dibujos. Y boom, lo terminé. Sí se los recomiendo bastante. Es la historia de unos dragoncitos de té. Entonces es la cosa también más linda. También de contenido. Saben de que es precioso. Y pues justo hay parejas queer. Son libros que se pasan súper rápido. Y que son preciosos. Sé que la autora y que es la que también los dibuja. Es de Nueva Zelanda. Entonces eso también está interesante. Creo que no he leído tantos autores de esa región. Y pues sí. Si están buscando algo cortito. Cualquiera de los tres libros. Que sí tienen un orden. Les recomiendo el primero. Inicen con él. Es una gran lectura. Es una lectura muy rápida. Y una lectura que se siente como abracito al corazón. También les traigo una recomendación de no ficción. El libro que les recomiendo para este video es el de Quemar el miedo de la tesis. Este es el grupo feminista que creó el canto del violador Eres Tú. Y aquí habla del aftermath de lo que pasó después de que se vilarizara esta canción. Ellas hablan de cómo la clase tocó el gobierno. Hombres con masculinidad frágil. Hablan de todo este proceso. La gente dice que el gobierno de Rusia les paga dinero. Y ellas de que no. Nosotros no nos pagan. No somos parte de ningún movimiento político. En cuanto a como partidos políticos. Porque el feminismo sí es parte de un movimiento social y político. Pero ellas hablan de que hasta ellas les ponen dinero de su cartera. O sea, no hay nadie que les dé dinero. Ya lo están haciendo porque creen en la causa. Y bastantes cosas más. Es muy muy cortito. Lo tengo en mi librero. Pero es que lo acabo de reorganizar. Entonces no lo quiero volver a mover todo. Pero sí, es ultra cortito. La verdad es que es muy poderoso. Y pues sí, creo que es una manera muy interesante de ver qué pasa con el feminismo. Después de que llega a tantas partes y que aún así sigue habiendo mucho machismo y violencia hacia las mujeres. Las que están tratando de hacer algo para cambiar nuestro mundo en general. Y miren, ustedes saben que a mí de repente se me va la onda con tantos libros que leo. Pero recuerdo una gran frase que tiene el libro que parafraseada. Y es algo así como. Ya no se pueden llenar la boca con revolución cuando representan otras formas de opresión. Entonces critica bastantes cosas de la sociedad de este libro. Y pues creo que es una gran, gran medición a su lectura. Es de verdad, es muy enriquecedora y pues ayuda a que vayan leyendo más libros este año. Para terminar, les quiero recomendar un libro que creo que no les he recomendado en el canal nunca. Ese es A Hunger Artist de Kafka. Este libro fue el primer libro que leí del autor. Inclusive antes de leer Metamorfosis. Si es que no tenía expectativas al respecto. Y me gustó bastante. Es la historia de un artista que hace performance. ¿Saben? De esos artistas que se encierran en cajas y cosas así. Este artista decide hacer un performance de inanición. Decide encerrarse en una jaula y se pone en una plaza, si mal lo recuerdo. Y se pone ahí de que sin comer. Entonces es bastante interesante lo que pasa en la sociedad. Cuando se dan cuenta de que no está comiendo y que está ahí. Hay mucho amorbo. Creo que es una crítica a la sociedad. Si lo leyera ahorita, inclusive siento que lo sentiría aún más enriquecedor. Porque creo que es una crítica al respecto de lo que hace la sociedad. Me gustó bastante. De hecho me gusta más que Metamorfosis este libro. Y yo no he visto a nadie que hable de él. Este libro yo lo encontré gratis en la tiendita de la Pulsor. Entonces por eso lo leí. Pero es una gran lectura. Que yo sepa, creo que esta fue la última novela que escribió el autor antes de fallecer. Creo que sí se ve su crecimiento como él. Y pues, no sé, me gusta bastante. Es una recomendación muy underground. Que siento que tal vez no tenían en el radar. Y que creo que les pudiese servir. Y bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Déjenme saber si les interesa esta segunda parte. No se las prometo traérselas de que la siguiente semana. Pero la puedo tratar de empujar un poquito para que tengan más opciones. Porque estoy segura que sí tengo más libros. A lo mejor un poquito más largos. Pero que yo he leído en un solo día. Les puedo traer varias recomendaciones más. Por favor no se olviden de suscribirse y de darle like a este video. Coméntenme si ustedes también tienen algunas recomendaciones de libros cortos. Porque pues, a todos nos sirven. Esto sería todo por el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!